Alba nos lleva a través de la vida de una víctima de violación que no solo sobrevive al horrendo crimen, sino que está lista para luchar y asegurarse de que los culpables queden tras las rejas. La serie habla de todos los prejuicios y connotaciones estereotipadas que tenemos como sociedad contra las víctimas de violación. No es un drama judicial o un thriller de suspenso, pero crea conflictos desgarradores que te obligan a profundizar en la autoevaluación. Esto es Alba de Netflix. Alba Llorens era una chica a la que le gustaba vivir su vida en sus propios términos. Conocía a Bruno en Madrid, pero lo conocía de antes. Él era de la ciudad natal de Alba, pero ella tenía ideas preconcebidas sobre él y la pandilla con la que solía pasar el rato. Se conocieron en Madrid y finalmente se fueron a vivir juntos. Cada día que pasaba se acercaban más, y ambos sabían que habían encontrado a esa persona especial, con la que estaban listos para pasar el resto de sus vidas. Alba y Bruno regresaban a su ciudad natal para descansar un rato. Mientras Bruno conducía con sus amigos, Alba había optado por no ir con él y en su lugar se fue sola. No se sentía cómoda con sus amigos y nunca los había visto desde que comenzaron a salir. Siempre creyó que Bruno merecía una compañía mucho mejor en comparación con estos ricos, mocosos mal creados. Bruno siempre trató de convencerla de que sus amigos no eran tan malos y que al menos debería darles una oportunidad. Pero Alba estaba firme en su decisión y se lo había comunicado a Bruno. Llegaron a su ciudad natal. Alba conoció a Bego, su mejor amiga, y también a Tirso, con quien había salido una vez. Tirso se sintió traicionado cuando ella le dijo que salía con Bruno. Tirso todavía quería estar con Alba, pero ella ya lo había decidido. Era feliz con Bruno y veía un futuro con él. Alba decidió ir a un bar local llamado Kevin's. Esa noche con Bego, un grupo de cuatro jóvenes, acechaba alrededor de las chicas, pero el camarero y Bego los espantaron. Más tarde esa noche, alguien le echó un veneno a la bebida de Alba y ella perdió el control de su conciencia. No pudo encontrar a Bego y comenzó a caminar sola hacia su casa. En su camino fue detenida por algunos tipos a quienes no pudo reconocer, ya que tenía la visión borrosa debido a lo que fuera que estaba mezclado en su bebida. Al día siguiente, temprano en la mañana, se encontró tirada en la playa con moretones en todo el cuerpo. De alguna manera, se las arregló para recuperarse y visitar al médico local. El médico le dijo que con toda probabilidad la habían violado el día anterior. Alba estaba entumecida, ella no sabía qué hacer. Tono Lloren, su hermano, Miriam, su mujer y Bruno acudieron inmediatamente al lugar. Le preguntaron si recordaba el incidente, pero Alba, traumatizada, no recordaba nada. La disfunción familiar entre Ríos, Rubén y Jacobo entre Ríos eran primos hermanos y Hugo Roig era hijo de un coronel, y él mismo estaba en el ejército. Bruno Costa, que formaba parte de su grupo, tuvo una educación muy diferente a la de ellos. Bruno provenía de un entorno humilde y fue criado por su tía, Clara, después de la muerte de sus padres. Su tía tenía un puesto de abarrotes y verduras y todos en la sociedad sabían que, aunque salía con los niños ricos famosos de la ciudad, había una gran diferencia entre su personalidad y la de ellos. Rubén y Jacobo siempre tuvieron una mirada lasciva y no les importaba agacharse para satisfacer sus deseos carnales. Esa noche, cuando Alba estaba siendo violada, recordó haber visto un tatuaje en el brazo de uno de los chicos. Cuando dio la descripción del tatuaje, Bruno supo exactamente quién era el tipo. Hugo Roig tenía el mismo tatuaje y Bruno fue a confrontarlo sin decirle a nadie. Es entonces cuando Rubén y Jacobo le informan que estuvo involucrado en el hecho. Bruno se sorprendió. ¿Cómo podría hacerle eso a su propia novia, quien confiaba en él y lo amaba tanto? La revelación lo hizo sentir claustrofóbico y quería morir de culpa. Volvió con Alba, pero no le contó nada de lo que acababa de saber de sus amigos. Víctor, entre ríos, el cabeza de la familia, se encontraba en un estado físico delicado. Los hermanos Mariano e Iván, hijos de Víctor, sabían que le darían todas las propiedades y el control accionario de la empresa después de su padre, pero Víctor había planeado otra cosa. Le dio el poder de control a la esposa de Mariano, Mercedes. La llamó a su habitación y le dio esta información, pero Mercedes se vio envuelta en una súbita codicia. No podía esperar más para estar en el poder. Había esperado toda su vida para estar en una posición de mando y finalmente podía ver sus sueños convertirse en realidad. Víctor tenía equipo respiratorio puesto en todo momento, lo que lo ayudaba a respirar. Ella lo arrebató, lo que le hizo ahogarse y morir instantáneamente. Mercedes se convirtió en la emperatriz sin corona del Imperio de Entre Ríos. Ella quería que Rubén actuara de manera más responsable, ya que ahora era el heredero del Imperio. Pero Rubén no era alguien que escucharía lo que otros tenían que decir. Mercedes tenía miedo de que su comportamiento llevara a Jacobo, el hijo de Iván, a ganar ventaja, pero Rubén y Jacobo no tenían ese sentimiento competitivo entre ellos. Rubén se alegraba de que Jacobo fuera el más responsable, que asistía a todas las juntas de directorio y aprendía más sobre negocio. Bruno llamó a César, que había dejado de hacer favores a la familia, entre Royce, y juntos fueron tras Jacobo. En el parque industrial Rubén convenció a Jacobo de que lo mejor para ellos era matar a Alba y poner fin a todas las acusaciones. Pero Bruno llegó en ese momento y salvó a Alba. César ya había llamado a la policía y Rubén y su primo Jacobo, gravemente heridos, fueron detenidos. Más niñas se adelantaron y dieron sus testimonios en contra de Jacobo y Rubén. La policía también encontró la ropa interior que Jacobo coleccionaba como souvenirs, con evidencia incriminatoria contra los hermanos y otras actividades fraudulentas de la familia salieron a la luz. Alba consiguió justicia, pero en el proceso sufrió mucho. No sabía si sería capaz de continuar con su vida y apreciarla como antes. Pero no era alguien que se rendiría por las luchas y los traumas. Era una luchadora y sabía que contaba con el apoyo incondicional de Bruno y su hermano Toño. Tenía amigos como Bego y Tirso que siempre estaban ahí para ella. Su camino y su lucha contra la injusticia fue una inspiración para todas aquellas niñas que habían sido ridiculizadas y cosificadas por los hombres y oprimidas por la sociedad. No solo luchó contra los atroces crímenes cometidos en su contra, sino también contra los arraigados prejuicios de la sociedad que durante siglos han sido iguales. Esto fue Alba de Netflix. Dime tú qué opinas de esta serie que te gustó, que no te gustó y nos vemos en la próxima historia. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos vídeos de recomendación y el vídeo anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.